¿Qué es la historia histórica? Es una tendencia general, y esto no solo tiene que ver con la educación, pero lo vemos muy claro en la educación, a no comprender a las generaciones que vienen después. Nos cuesta mucho entender lo que viene después como generación. Y entonces todo lo nuevo nos parece que no es igual de bueno que lo era antes. En el ámbito de la educación en concreto, pues es verdad, es un discurso extendido, muchas veces muy interesado, para transmitir la idea de que nada funciona, de que todo va mal, de que la crisis es tremenda. Lo pueden utilizar algunos, que lo que quieren es, como sucedió en los 70, aunque la visión era distinta, acabar con el sistema educativo como lo tenemos. Acabar con las escuelas, por ejemplo, el sistema público de educación, desescolarizar la educación, desintermediarla de alguna manera. Entonces hay algunos sectores más neoliberales o más del mundo de la empresa que les interesaría que el Estado desapareciese de esa función. O lo pueden decir otros actores, pero en todo caso muchas veces tiene detrás o ignorancia o intereses concretos. La realidad es una mezcla, pero la realidad en realidad en casi todos los países es que la educación hoy es mejor que lo era hace 40 años. Es mejor en términos de universalidad, llegamos a más. Es mejor también en términos de resultados. Es decir, no es verdad que los alumnos ahora sepan menos que lo que sabían sus padres. Las generaciones actuales están mejor preparadas en cualquier prueba que miremos que lo estaban nuestros padres, o sus padres, o nosotros mismos hace 40 años. Por tanto, no se sostiene normalmente en ningún país esa idea de que las cosas van a peor, de que los alumnos cada vez saben menos. Lo que está ocurriendo es que hay una brecha cada vez mayor entre lo que le pedimos a la educación y lo que nos da la educación. Lo que le pedimos es cada vez más, porque cada vez sabemos que necesitamos más educación, más formación, es más necesaria. Y le pedimos cosas nuevas, le pedimos competencias distintas, preparar para la vida y no solo adquirir conocimientos, que sean buenos ciudadanos, críticos ciudadanos, buenas personas. Le pedimos mucho más. Y le pedimos además que lo haga con todos. Que no deje a nadie, que no sea solo selectiva, de unos pocos, los que llegan, sino que sea universal, que sea equitativa. Le pedimos mucho más. Entonces, lo que sí que hay es una brecha entre lo que le estamos pidiendo y lo que los sistemas son capaces de dar. Ahí es donde tenemos que trabajar. Hablamos mucho de educación. Estamos preocupados y ocupados y interesados por la educación. Algunos con mejor voluntad que otros, pero se discute mucho sobre educación. Pero mucha de esa discusión está muy monopolizada. Está muy monopolizada por debates políticos, debates profesionales, profesionales en el sentido casi sindicales. Es decir, muchos de los temas que están sobre la mesa en el debate público están puestos ahí con ciertos intereses. Si es el debate movido desde la política, desde mi punto de vista, desde los partidos políticos, lo que sucede normalmente es que lo que les interesa es fingir un desacuerdo que les permite filtrar o segmentar el voto político. Entonces, lo que está ocurriendo es que, a pesar de que discutimos mucho sobre educación, muchas veces de lo que discutimos no son los temas realmente que le preocupan a los docentes, a las familias, a los alumnos, a la sociedad en general. Estamos obviando temas importantes que tienen que ver con qué aprendemos, cómo aprendemos, para qué aprendemos, qué tenemos que quitar y qué tenemos que poner nuevo. Es decir, hay temas importantes que tienen que ver con el currículum, con la evaluación, con cómo nos organizamos en los centros escolares, cómo es la formación del docente, que no está normalmente en el centro de la discusión política. Lo primero que tenemos que tener claro es qué educación queremos, para qué. Antes de pensar en el enfoque, que ahora lo vemos, es que tenemos que tener más o menos acordado cuál es el fin de la educación. Eso está más o menos acordado a nivel global, porque hace más o menos unos 20 o 30 años decidimos que la educación dejase de ser, la educación escolar, me lo estoy refiriendo, algo selectivo, es decir, que fuese seleccionando. Hay quien dice que las escuelas son el mejor sistema de selección de personal, porque de alguna manera durante muchos años van seleccionando, van filtrando, para que lleguen al final solo unos poquitos, que son los candidatos que luego cogen los puestos buenos. Ese sistema selectivo ya no tiene ningún sentido, desde ningún punto de vista, ni desde el punto de vista social, ni de justicia social, ni siquiera desde el punto de vista económico, de sostenibilidad de un país. Por tanto, la primera idea es que no queremos un sistema educativo selectivo, sino un sistema integrador y formador que forme a todos. Entonces, eso es una decisión importante. Segundo, lo que queremos es que no solamente nos eduque en la transmisión de una cultura, que es importante, de unos conocimientos muy académicos, sino también que nos eduque de tal manera que seamos capaces de utilizar esos conocimientos, de transferir esos conocimientos a situaciones reales de la vida. Por tanto, no queremos un sistema selectivo, sino inclusivo, no queremos un sistema de puro contenido, sino un sistema que nos capacite para utilizar los conocimientos que utilizamos. Cuando tenemos eso claro, es cuando empezamos a pensar en cuál es la pedagogía que nos adecua ahí. Y lo que nos damos cuenta es que necesitamos una diversidad de metodologías, no hay una sola metodología, necesitamos mantener cosas que hacíamos. La clase magistral se puede mantener, la lección tradicional se puede mantener, pero también necesitamos cosas nuevas, necesitamos aplicar conocimiento. Por tanto, necesitamos trabajar en proyectos, trabajar en retos, trabajar en desafíos, trabajar colaborativamente, trabajar con otros, trabajar para dar servicio a la sociedad. Es decir, que la escuela tiene que incorporar muchas más metodologías de las que teníamos tradicionalmente. Digamos que se abre el escenario de metodologías y, por tanto, se complejiza la labor de los docentes. Los desafíos son muy grandes. Yo creo que la educación está en una encrucijada grande, la educación es cada vez más compleja, no va a ir a más. Solamente atender a la diversidad que tenemos en las aulas hace que sea tremendamente compleja la práctica docente. Entonces, ahí empezaba a cambiar el concepto de profesión docente. La primera idea importante es que la docencia no es una actividad individual, sino una actividad colectiva. Hace tiempo que dejó eso en una actividad colectiva. No vale eso del docente que se encierra en su clase, da su clase solo, entre cuatro paredes, asume todos los problemas. Eso ha tenido todo el sentido desde todos los puntos de vista, empezando por el propio docente, que va a sufrir una presión que no es capaz de soportar. Entonces, la primera idea es que la cultura profesional debe cambiar desde una cultura muy individualista a una cultura de la colaboración. Eso hay que trabajarlo desde la propia formación inicial. Es decir, la cultura, la identidad profesional, hay que trabajarla desde la formación inicial, en la formación de inserción laboral, en la formación continua. Hay que cambiar la cultura escolar de los centros. Es decir, que los cambios que estamos viendo, que requiere la educación hoy y la enseñanza hoy, nos está cambiando de alguna manera el perfil profesional de los docentes. Necesitamos profesionales distintos a los que teníamos antes. Probablemente, con más competencias que las que tenían antes, claramente es más difícil ser docente hoy que antes. También habrá que reconocerlo. También necesitaremos reconocerlo en todos los sentidos. Tiene que ser una profesión reconocida, aceptada y querida y puesta en su lugar por la sociedad en la que estamos. Lo que hemos visto en los últimos 30 o 40 años es que una enorme cantidad de reformas educativas en todos los países, desde arriba hacia abajo, con buenas intenciones, incluso muchas veces bien diseñadas, no han funcionado. No han transformado las escuelas y las prácticas escolares como queríamos. Hemos confirmado que la innovación o el cambio escolar, las prácticas no se cambian desde los decretos ni desde las leyes. Entonces, eso no funciona. Es importante porque tienen que poner el contexto para poder trabajar, pero no es suficiente. La otra cosa que hemos comprobado también en los últimos 30 o 40 años es que multitud de buenos ejemplos, de docentes, individuales, trabajando de manera innovadora en sus aulas, tampoco ha trascendido. No ha transformado la cultura escolar. Cuando ese docente se jubilaba, dejaba de hacerse. Cuando ese docente se cansaba, dejaba de hacerse. Es decir, en sus prácticas, que eran innovadoras en su aula, no transformaban las culturas que afectaban a todos los alumnos. Por tanto, ni desde arriba hacia abajo, ni desde abajo hacia arriba, parece que las cosas funcionen. Lo que parece que funciona mejor, la escala buena, y más ahora con los temas digitales, es la escala de centro o las redes de centro. La escala del cambio es el centro educativo. Digamos que el centro es el centro del cambio. Que tenemos que provocar los cambios desde el centro. ¿Cómo? Pues ahí es donde, ¿no? Eso es lo que tienen en común muchos centros que están haciendo las cosas ya. Nos falta investigación. No tenemos muy claro exactamente qué tienen en común esos centros que hacen cosas, en comparación con los que están al lado, con la misma legislación y con los mismos tipos de docentes, pero que no hacen nada. Es decir, que ahí hay mucho todavía que trabajar. Pero lo que vemos es que todos comparten una inquietud por cambiar. Hay algo que les ha movido en un centro educativo a cambiar. Por ejemplo, unas tasas de fracaso altísimas. Unos niveles de no convivencia en el centro, de violencia, que se pueden dar en muchos centros, insostenibles. Una desafección por parte de su alumnado que no viene a clase por las razones que sean muy altas. Hay muchas razones que llevan a esos colectivos, a esas comunidades educativas a cambiar. Lo primero es esa necesidad de cambio o esa voluntad de cambio. Lo segundo que vemos es que siempre hay un proceso de reflexión crítica sobre las prácticas. Es decir, se han puesto de acuerdo, de manera colectiva, en una especie de visión. ¿En qué queremos cambiar? ¿Por qué queremos cambiar? ¿Y cómo lo vamos a hacer en lo práctico? Lo que vemos también es que comparten casi todos una idea de apertura, de que innovamos si somos capaces de colaborar con los demás. Están atentos a lo que hacen sus compañeros, están atentos a los buenos ejemplos que hay de innovación en su contexto, relativamente cerca a otras escuelas, visitan otras escuelas. Es decir, esa apertura a lo que está sucediendo en mi escuela, pero también fuera de mi escuela, lo comparten todas estas... Tienen todos una cierta autonomía, se ganan de alguna manera una cierta autonomía. Consiguen que efectivamente, bajo la misma legislación, son capaces de hacer cosas que a otros les parece imposible. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. ¿Cómo han conseguido, con esa autonomía, provocar esos cambios, en el mismo contexto, insisto, legal que trabajan otros? Es decir, que hay algunas características que se están dando en todos ellos. Todos comparten una idea clara, que es la idea de una cultura colaborativa, de una construcción colectiva de lo que quieren. Y luego lo ponen en práctica. Y normalmente empezarán por algo concreto. Empezarán diciendo, quiero hacer aprendizaje de servicio, quiero hacer ABN en matemáticas, quiero hacer aprendizaje por problemas o por retos. Y entonces, a partir de ahí, cuando un colectivo, un grupo, un equipo de docentes que quiere hacer eso, se enfrenta a la realidad de su centro y de sus aulas, es cuando se va a dar cuenta que va a tener que ir movilizando y cambiando otras variables que son igual de importantes. Cómo trabajamos el currículum, cómo trabajamos los contenidos, cómo cambiamos la evaluación, cómo nos organizamos, cómo tienen que ser las aulas, los espacios, los horarios. Todas estas cosas están unidas, pero salen de una iniciativa inicial, que es, queremos trabajar de esta manera con nuestros alumnos, vamos a empezar a hacerlo, vamos a ver cómo lo hacen otros y vamos a empezar a cambiar las piezas de esta especie de cubo de rubric que significa la innovación educativa con todas estas dimensiones. La cultura escolar tiene dos pecados. Uno es la inacción. Nos quedamos discutiendo sobre lo que se podría hacer si las condiciones fuesen distintas. Nos quejamos de todo lo que no es como debería ser. Y eso paraliza. Y esto es muy normal en la cultura escolar, en los centros educativos. Por otro lado, también a veces se peca de lo contrario, de la acción sin reflexión, de hacer cosas porque están de moda, porque alguien me lo dijo, pero sin más. Con lo cual esos proyectos probablemente no perduran, no son sostenibles. Yo creo que la red lo que está trabajando es una acción reflexión continua. Está provocando que los centros que deciden involucrarse en la red metan en su cultura la idea de que es necesario reflexionar y actuar al mismo tiempo. Una reflexión acción continua a nivel colectivo. Y la red lo que da es el marco, las condiciones, el apoyo para poder trabajar, no sentirse solos. Una de las dificultades de la innovación es sentirse solos. Sentirse solo como docente, sentirse solo como escuela. No sabemos ni por dónde empezar, ni cómo empezar, ni con quién hacerlo, ni a quién preguntar cuando tengo dudas. La red, en ese concepto de red, está dándose apoyo, dando esas primeras pautas, poniendo en red a centros que pueden colaborar entre ellos y apoyarse entre ellos. Y yo creo que esa idea es tremendamente importante. La red, dentro de un programa convencional, es tremendamente importante porque asume algo que ya tenemos todos muy claro, que no hay palancas únicas. En este caso podríamos decir la tecnología. Eso no va a transformarnos, sino que la palanca importante tiene que ver más con otras dos cosas, que son la pedagogía. Y la red en eso trabaja tremendamente bien. Es decir, poniendo delante la pedagogía de otro tipo de cambios. Y la organización, entender que las cosas tienen que ver con la cultura escolar, con la cultura del cambio. Entonces, entender que necesitamos una cultura de la colaboración y del cambio y que necesitamos poner por delante, antes que otras cosas, las cuestiones metodológicas y pedagógicas, es algo que la red está haciendo de una manera, yo creo que muy bien y muy acertada en este contexto.